Hola, qué tal amigos del canal de Otoniel Zapata. Con mucho gusto les saludo desde la ciudad de Bogotá. A continuación escucharemos una entrevista realizada en la ciudad de Cali en diciembre de 1997 en los estudios Nietzsche profesionales de la calle Quinta con 39 en la ciudad de Cali. Entrevista realizada al maestro Jairo Varela, quien naciera un 9 de diciembre de 1949. Y quien falleciera de un infarto el 8 de agosto del año 2012 en la ciudad de Cali. El maestro Jairo Varela, recordemos, nació en Quibdop en el departamento del Chocó y su primera orquesta fue la timba antes de su creación del grupo Nietzsche en la ciudad de Bogotá en el año de 1979. Escuchemos la entrevista con gusto. Otoniel Zapata Murillo para todos ustedes. El Instituto de Medicina Legal confirmó que la causa de la muerte del director y fundador del grupo Nietzsche, Jairo Varela Martínez, fue un paro cardíaco y se descartó que haya sufrido lesiones producto de algún golpe. Después de un procedimiento que se inició el día del hallazgo del cadáver y que se extendió hasta el jueves en las horas de la tarde, se estableció que el compositor sufrió cardiopatía isquémica severa multivascular. Recordemos que el maestro Jairo Varela había sufrido problemas cardiovasculares hace un par de años y había sido internado en una clínica para recuperarse de esta dolencia. Del diálogo que sostuvimos hace 15 años con el maestro Jairo Varela en las mismas instalaciones del grupo Nietzsche en la ciudad de Cali, el maestro Jairo Varela nos comentó muchas cosas sobre su vida privada, sobre su vida musical y sobre los momentos difíciles que tuvo que pasar en una cárcel. Es precisamente allí, en la cárcel Vistahermosa de la ciudad de Cali, donde compone el álbum A Prueba de Fuego, que contiene las canciones Eres, Cimarrón, Mecánico, Solo un Cariño, A Prueba de Fuego, Estúpido, La Cárcel, Solo Tú Sabes, una versión en inglés y otra en español, y Busca por Dentro. Es de destacar que la primera canción que el grupo Nietzsche graba en inglés es Solo Tú Sabes. De allí se desprendió el gran éxito A Prueba de Fuego, que narra todo lo que le ocurrió en este caso judicial en 1997. El maestro Jairo de Fátima Varela Martínez, su nombre de pila, nace un 9 de diciembre de 1949 en Quibdó, en el departamento del Chocó, y fallece en la ciudad de Cali un 8 de agosto del año 2012. El maestro Jairo Varela nos comentaba en el año de 1997, cómo fue el iniciar con el grupo Nietzsche en el año de 1979. Bueno, Tonel, muy amable, gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la gente en Colombia, y expresar una vez mi agradecimiento en nombre del grupo Nietzsche, por ese apoyo que siempre nos dan, por ese afecto que siempre nos demuestran, y tratar de seguir en el camino de lo que yo siempre he confirmado a través de toda la historia musical del grupo Nietzsche, que es dar a entender de que en Colombia se hacen producciones tan buenas o mejores como en cualquier parte del mundo. Bueno, realmente, la historia musical del grupo Nietzsche comenzó en la época que tú dices, y para rememorarle o refrescarle la mente a las personas, al público, quiero decirles que el primer cantante fue Saulo, Saulo Sánchez, que posteriormente hizo con los titanes La Palomita. De ahí siguieron producciones que se hicieron con la firma Codiscos en la ciudad de Medellín, donde aparece prácticamente nuestro primer éxito, que fue Buenaventura y Caney, y ahí se fueron dando las cosas. Yo, gracias a Dios, tenía mucho material, o tengo aún mucho material, y se ha mantenido la dinámica, la dinámica de llegar y de escribir para la gente. O sea, el mensaje de Nietzsche es muy, yo no diría que es fácil, pero es muy cierto, y por eso creo que es una de las razones por las cuales la gente se identifica con nosotros. Las canciones que el maestro Jairo Varela puso a consideración del público en 1981 en el álbum Querer es Poder son Homenaje de Corazón, Mi Mamá Me ha Dicho y Nicolás A Santos en la voz de La Coco Lozano, Digo Yo, Enamorado de Ti, Corazón sin Corazón y Buenaventura y Caney en la voz de Álvaro del Castillo. ¿Se da entonces a pulso el inicio del Grupo Nietzsche? A pulso, a pulso, a pulso. Yo creo que es una historia que donde nosotros comencemos a narrarla en este momento, pues la gente no va a creer las vicisitudes y el trabajo, la necesidad que nosotros pasamos para poder llegar a lo que somos hoy. Y por eso sigo sosteniendo que entre más se pienso que más humilde se debe seguir siendo. Yo creo que es una de las armas de la gente que nos debemos al público y que tenemos ese respeto por el público, que sentimos esa comunicación directa y que siempre estamos con el ánimo, con la predisposición de dar todo a través de nuestras canciones. ¿Quién le tiende la mano, maestro, para que usted arme el Grupo Nietzsche, para que cinco años después ya se conociera su internacional éxito, Cali Pachanguero? Bueno, recuerdo, como lo he manifestado en diferentes oportunidades, que fue el señor Alfonso Barrios, que le dicen el conejo en el mundo artístico, una persona que, no sé, como cosa de Dios, creyó en mí y creyó en lo que yo tenía y es un agradecimiento que no tiene precio en este momento, porque realmente encontrar personas como él en este momento ya es muy difícil. Porque tú sabes que la manera de llegar a un grupo a grabar en este momento es demasiado difícil, muy duro porque las disqueras ven la parte comercial muy definitiva, de pronto el talento de la persona se relega, se deja un poco al lado y por eso es más elocuente el agradecimiento que yo pueda tener por él en este momento. Maestro, ¿qué música le gustaba de joven allí en Quibdóde, en el departamento del Chocó, de chico? Me creí en el Chocón y me levanté desayunando, almorzando y cenando con salsa. Que en esa época no tenía el nombre genérico que hoy lo tiene, pero de igual manera pues estaba orquestas o conjuntos musicales como la sonora matanzera, cortis, el combo, el gran combo. Y ya vino pues el movimiento de la Fania al estar en la década del 70 o del 68 por allá. Esta canción titulada La Gota Fría del maestro Emiliano Zuleta Vaquero la realizó en versión salsera el maestro Jairo Varela. Él nos contó el por qué. Sí, eso fue como pararle bolas a las disqueras, pues a esa parte comercial de ellos y se demostró que estaban equivocados porque el camino no era por ahí. Y nosotros lo reeditamos posteriormente de que pienso que el ser original ha sido el mayor secreto de nosotros para poder llegar a la gente. El álbum donde están las dos canciones Vallenatas convertidas en salsa, Gitana y La Gota Fría son del álbum Prepárate, donde incluyó las canciones Bonitas y Hermosas, Gitana, Suruco, Más duro me da, Romeo y Julieta, Si te has quedado sola, La Gota Fría y Primero y qué. Las primeras canciones que grabó el maestro Jairo Varela en su propia voz fueron en el álbum Triunfo, en el año de 1985, donde se incluyeron las canciones del Puente Payá, La Fiera, Mamachila y Listo Medellín, en la voz del Moncho Santana. Y en la voz del maestro Jairo Varela fueron Ana Milé, Interés Cuánto Valés y Cicatrices, con una letra excepcional, con un mensaje supremamente interesante, de defensa a las negritudes. Precisamente para aquel año de 1997, le interrogábamos al maestro Jairo Varela si volvería a cantar. Bueno, uno nunca puede decirle que está bueno Jairo Varela, pero de lo que he pensado y de lo que está planificado para el futuro del Grupo Varela, creo que no. Creo que tenemos alternativas en la parte local suficientes para que yo no vuelva a incurrir en ese error. porque lo hice de pronto por circunstancias que fueron ajenas a mi voluntad en su momento. De pronto faltaban vocalistas, de pronto los que habían no le daban el matiz necesario a las canciones para que llegaran al público. Creo que esa es sinceramente la verdad. Maestro, pero le fue bien. Es muy buen balance como cantante. Bueno, pudo haber sido por la sencilla razón de que como yo soy el compositor de las canciones, pues de pronto le ponía el pecho a la brisa. Es decir, le daba el matiz y le ponía el sentimiento necesario para que esos mensajes llegaran diáfanos y claros al gusto de la gente. Pero de ahí a que sea una gran voz, yo no lo considero así. Maestro Jairo Varela, cuando iniciaban el proyecto del Grupo Nietzsche, ¿pensaba usted de estar al lado de grandes orquestas como efectivamente lo estuvo? Realmente uno no piensa en eso. Uno lo que realmente piensa es en hacer buenas producciones y eso viene acompañado de todo. Viene acompañado de éxito, viene acompañado de coger un ritmo de vida un poco superior, claro, el estatus. Viene acompañado de poder uno tener la oportunidad de compartir tarimas con gente muy importante entre la música y otros, las cosas se van dando naturalmente. Entonces, la canción que lo catapultó, que catapultó a la orquesta, que catapultó a Colombia en su estilo musical salsero, ¿cuál fue, maestro? Bueno, en Colombia y en el mundo con Cali Pachanguero. Tribundo al maestro Jairo Varela. Pero el éxito de Cali Pachanguero no se quedó ahí. ¿Vinieron más éxitos, maestro? Sí, posteriormente, pues vinieron, gracias a Dios, muchas canciones. O sea, yo no me dejé marcar por una sola canción. Creo que lo he mostrado hasta el momento y pues ponerse una enumerar canciones, ¿qué te digo yo? No, es que son más de 80 éxitos. Sí, más de 80 éxitos. Sin sentimiento, gotas de lluvia, se pareció tanto a ti. El maestro citaba las canciones del álbum Cielo de Tambores, el álbum más vendido del grupo Nietzsche. Álbum que salió a la venta en 1990 bajo el sello Codiscos y en el cual incluyeron los éxitos discográficos Cielo de Tambores, la canción que le da título al álbum, Una aventura, se pareció tanto a ti, Doña Pastora, Busca por Dentro, debiera olvidarla, Sin Sentimientos, Cali Eji. Todo el álbum fue éxito. Las ocho canciones, los ocho cortes fueron estruendosamente exitosas. Maestro, ¿pero por qué no sonó tanto Cielo de Tambores siendo una canción tan disiente, tan linda, tan hermosa, en la cual usted le hace un homenaje a cuatro grandes que ya se nos fueron? Sí, es bueno, pero es más para la parte histórica de nuestra etnia. Los cuatro grandes músicos que les nombraba y que esperan al maestro Jairo Varela en el cielo son Benny Moret, Tito Rodríguez, Charlie Palmieri e Ismael Rivera, el sonero mayor. Un homenaje a los verdaderamente grandes, maestro. Bueno, a ellos y a toda la música que tiene esa visual, que viene a ellos como un estandarte. Y de cierta manera fue un homenaje póstumo de nosotros hacia ellos y repito, a todos los que han generado toda esta corriente. Gran tributo al maestro Jairo Varela. El maestro Jairo Varela también nos dijo cuáles eran sus consentidos en la parte vocal a través de la larga trayectoria del Grupo Nietzsche. Bueno, yo creo que todos en su momento, pero indudablemente que Tito Gómez, Charlie Cardona y Billy García. A mediados de los años 80, el Grupo Nietzsche se separó. La gran mayoría de los miembros de su orquesta, es decir, por ahí el 90-95% de ellos, se van de la agrupación en plena Feria de Cali. Álvaro Cabarcas Pelusa, barranquillero él, director de la banda Caramba, nos cuenta precisamente cómo ocurrieron las cosas, qué fue lo que pasó con la orquesta y cómo revivió de nuevo, cómo nace de nuevo el Grupo Nietzsche. Álvaro. Básicamente, el grupo se desbarata porque ellos no están como muy conformes económicamente con lo que reciben de pago y ese tipo de cosas. Él les pagaba y como ellos estaban en su rumba, a Jairo les pagaba, tocábamos el fin de semana, a Jairo les pagaba el lunes y ya antes del viernes ya estaban sin billetes otra vez porque andaban en su rumba, tú sabes. Y Jairo fue un tipo que fue rehabilitado por hogares crea en la ciudad de Barranquilla, de la droga, de la marihuana, Jairo. Por eso la gratitud de él con Barranquilla siempre. Y luchó mucho dentro de su grupo para erradicar ese problema y realmente casi no lo podía hacer porque eso estaba como muy arraigado en el grupo y había una gente que lo hacía y él estaba totalmente en contra de eso. Entonces había como un choque de conceptos, de cosas de ellos internas que sucedían desde antes que yo llegara. Entonces el grupo se rompe y él decide dar el paso y él dice, mira, él primero me propone a mí y él me dice, Pelusa, mira, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos dedicamos a producir el grupo? Lo producimos tú y yo y lo armamos únicamente cuando sea necesario porque él por ese tiempo estaba metido en otros negocios, tenía la primera discoteca que él puso que se llamó La Chica de Rojo. Había invertido todo su dinero en eso y estaba como muy encarretado con eso y no tenía mente para otra cosa. Entonces yo me quedo. Incluso pasó algo muy cómico. El grupo se rompe el 25 de diciembre del 87. Íbamos a tocar la inauguración de la feria. Entonces cuando el grupo se rompe, los músicos disidentes van a la tarima y comunican a través de la televisión y de los medios que el grupo Nietzsche se acabó. Entonces obviamente se ve la noticia de fin de año y posteriormente vienen los periodistas acá a la oficina de Nietzsche y Jairo pues da su declaración y él dice pues que el grupo Nietzsche no se rompió, sino que se fueron unos músicos que no querían estar allí y que él se quedó con la columna vertebral del grupo Nietzsche que para ese tiempo era Tito Gómez cantante, el mismo Jairo, el maestro César Monge, trombonista y yo que era el pianista. Yo le digo, no, mira, a mí no me vende mucho la idea esa de producir el grupo y armarlo cada vez que haya nueva presentación. Más bien lo que podemos hacer es pensar en hacer un disco y después armamos el grupo bien y eso fue lo que hicimos. Entonces él me dice, bueno, ocúpate tú de eso porque yo no tengo mente en este momento para eso, ni tengo ánimo. Jairo es un hombre de muy pocas palabras y él eso lo afectó. Entonces él pone en mí la responsabilidad de que yo busque los músicos. Entonces el grupo se rompe, como te dije, el 25 de diciembre del 87 y en ese tiempo yo vivía en Medellín todavía porque yo había hecho una carrera larga como pianista de grabación en Medellín en diferentes disqueras y diferentes orquestas. Entonces él no me deja ir para Medellín, él me dice, no, tú te vas a quedar aquí en Cali como si estuviéramos tocando y las presentaciones que no pudimos hacer yo te las voy a pagar pero necesito que te quedes aquí, no te vayas. Entonces yo me quedo ahí en Cali, me quedo aquí en Cali con él y empezamos a planear lo que iba a ser el disco y todas esas cosas. Ya para enero nos pusimos a trabajar en serio en las canciones con Albóndiga. Él me dice, eso es tu decisión, tú verás si lo armas, si quieres ensayar, busca a los músicos, escógelos tú y arma el grupo. Entonces ahí es cuando yo, como yo vivía en Medellín y ya estaba trayendo mis cosas para Cali. Entonces yo busco a Moris Jiménez en el trombón, Moris Jiménez, hermano de Dani Jiménez, barranquillero. Viene Moris, viene Diego Galé en la conga, traigo en el timbal a Jimmy Galé, su hermano, en el bongo a Iván Sierra, en el bajo a Raúl Umaña y entonces conformamos el grupo Nietzsche. El aporte que Jairo hace es que Jairo se trae de Bogotá a un muchacho que él había escuchado cantar y que no era muy conocido por ese tiempo, era Javier Vázquez y él lo trae para acá. Entonces así como armamos el nuevo grupo Nietzsche y cuando estamos en eso sale un contrato para Barranquilla, para los carnavales y él me dice, tú decides lo que hay que hacer, tranquilo. Entonces armamos el grupo, salieron cuatro presentaciones para el carnaval de Barranquilla que posteriormente se convirtieron en nueve y armamos el grupo, fuimos a tocar el carnaval de Barranquilla, regresamos del carnaval y seguimos grabando el disco Metidos en el Estudio. Y este disco de Tapando el Hueco es un disco que divide la historia del grupo Nietzsche en dos. Tal y como lo dice el maestro Álvaro Cabarcas Pelusa, se conformó una nueva agrupación y también se contó con el maestro Diego Galé quien ayudó a formar de nuevo la orquesta. Diego corrobora las palabras del maestro Álvaro Cabarcas Pelusa. Necesito tu ayuda, necesito traerme unos músicos de Medellín para que conformemos de nuevo el grupo Nietzsche. En ese momento había quedado Tito Gómez, Álvaro Cabarcas Pelusa y César Monge. Al bondi habían quedado simplemente tres músicos con Jairo. Y yo llevé, pues desde la ciudad de Medellín, llevé siete personas. A Mori Jiménez, llevé a Iván Sierra, llevé a mi hermano Jimmy Galé. Llevamos de Bogotá Raúl Umaña. Y conformamos el grupo Nietzsche de nuevo. Y hicimos la primera gira. En esos momentos Nietzsche estaba pero bien, 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 bien quieto. Pero fuimos a la ciudad de Miami y el maestro nos dijo, bueno, yo tengo unas canciones, vámonos para el estudio. Creo que es la única producción que él alcanzó a hacer en un récord de una semana. Y ese álbum se llamó Tapando el Hueco. Tributo al maestro Jairo Varela. El maestro Jairo Varela nos cuenta cómo contactó a Tito Gómez para que hiciera parte de la agrupación más conocida de Colombia a nivel mundial. Bueno, es una cosa bastante anecdótica, sí. Porque estando nosotros en la ciudad de Nueva York cumpliendo una gira teníamos un solo cantante, que era Javier Vázquez. Y entonces necesitamos otro porque Monchon Santana se veía que va en Nueva York. Y una noche, un lunes exactamente, fui yo a ver una función en el Billy Kane. Se presentaba Gran Combo y creo que Billy Colón. Y al final pues se subía mucha gente a descargar, como decimos nosotros. Y subió Tito Gómez y a él me llamó poderosamente la atención. Y ya había cantado con la sonora ponceña, claro. Sí, claro, por supuesto que sí. Entonces le propuse que sí estaba en disponibilidad para Colombia. Y se le hizo la oferta y llegamos a un acuerdo y fueron cinco años de éxito con Tito Gómez. El grupo Nietzsche le ha cantado a Cali, le ha cantado a Barranquilla, le ha cantado a Colombia, le ha cantado a nuestra selección, le ha cantado a la capital colombiana, a Bogotá, le cantó a México, le cantó a la República Dominicana, le cantó a Cuba, pero también le cantó a Perú, uno de los países más queridos y que siempre recuerdan a Jairo Varela y su grupo Nietzsche. Tanto ha sido el éxito del grupo Nietzsche, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que en Perú, nuestro hermano país, siempre ha aclamado las canciones del grupo Nietzsche. Tanto que el maestro Jairo Varela le compuso una canción y la interpretó el maestro Tito Gómez, ambos desaparecidos. El maestro Jairo Varela nos contó en aquella oportunidad cómo fue la experiencia de hacer el más grande concierto que se haya hecho en Perú. Creo, perdón, creo que no solamente el grupo Nietzsche, yo creo que el concierto más grande que se ha hecho a nivel latino ha sido eso. ¿A nivel latino? Sí, un millón de personas. Hubo muchos heridos y hubo muchos muertos, pero es que es difícil poder controlar a tanta gente. El grupo Nietzsche ha tenido muchos cantantes, entre los que recordamos a Álvaro del Castillo, Saulo Sánchez, Moncho Santana, Tuto Jiménez, La Coco Lozano, Paula Andrea Zuleta, Javier Vázquez, Willy García, Carlos Guerrero, Richie Valdés, Charlie Cardona y muchos otros. Pero le preguntamos al maestro por qué se retiran los cantantes del grupo Nietzsche. Bueno, aquí no se le tranca a nadie, digamos, se le da la oportunidad a la persona que la pide, aquel que tiene, digamos, la facultad de poder llegar a creer o a pensar que puede volar solo, con mucho gusto, porque siempre estamos escudriñando, buscando talentos que puedan aportar y sobre todo remozando la orquesta, porque pienso que en Colombia desafortunadamente se pierde mucho talento, por falta de oportunidad y esa es una gestión que nosotros hemos hecho muy bien hasta ahora y esperamos seguir en la misma tónica. Maestro, para ilustrar a los seguidores del grupo Nietzsche, ¿cómo son las giras? Digamos, nosotros en gira no ensayamos, porque es muy extenuante, pero sí, por ejemplo, hay giras que hacemos 33 presentaciones en un mes, en 30 días. Y hay días, por ejemplo, viernes y sábado, a veces doblamos, una vez triplicamos, pero es demasiado, pues, duro. O sea que la orquesta está más que todo relajada y se le da, pues, libertad a la gente que haga sus compras, que visite amigos, que atiendan visitas. Siempre estamos en, digamos, en esa labor de trabajar, pues, como distensionar un poquito la actividad. También el maestro Jairo Varela nos contó sobre la xenofobia de la que fueron víctima fuera de nuestra tierra. Bueno, la xenofobia es algo que nosotros la hemos sentido en diferentes partes. Por ejemplo, recuerdo una vez que, después de volar 23 horas para llegar a Amsterdam, volando desde Cali, nos detuvieron como cuatro horas en el aeropuerto, por el hecho de ser colombiano. Lo mismo pasó en Londres, trasnochado. Una vez pasó en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y, pues, se siente maluco. Entonces hay que expresar eso, de que todo no ha sido gratis en esta vida. Bueno, pues, son, digamos, ocho o seis ocasiones no nos hemos puesto a cuantificar cuánto fue allá o cuánto fue acá. El hecho es que hemos sentido esa presión y ese desdén y ese desprecio hacia nosotros como colombianos. El maestro Jairo Varela también nos habló sobre la canción acróstico Mi Hijo y Yo. Él nos dio una explicación en 1997 sobre la letra de esta canción que creó tanta polémica. Es una canción que yo le hice a una persona, a una señora, que me la encargó, pero yo le dije, señora, yo no puedo hacer eso, porque es que yo no lo siento. Pero entonces, estando en la ciudad de Nueva York, me puse a pensar en mi hijo y prácticamente se la hice a la señora, pero haciéndose la a mi hijo, a su lugar, siendo como muy genérico en la manera de ver. También dialogamos sobre la canción Solo un Cariño, una canción que ha sido grabada por el grupo Nietzsche por tres cantantes diferentes en tres álbumes diferentes. El primero que la grabó fue el Moncho Santana en el álbum No Hay Quinto Malo en el año de 1984. Para el año de 1989, en el álbum Historia Musical, salió en la voz de Tito Gómez. Y para los 20 años del grupo Nietzsche, el maestro Jairo Varela hizo que la grabara Willy García. Cada vez que llega un cantante que uno cree que le puede dar el matiz especial y también la incidencia de nosotros en la parte del arreglo, que es como más bailable. Y a la cárcel cayó el maestro Jairo Varela, lamentablemente, en el año de 1997. El maestro Jairo Varela, para ese entonces, diciembre de 1997, nos hablaba precisamente de este caso. ¿Cómo se entera usted, maestro, que lo requería la justicia? Porque yo me encontraba en la ciudad de Miami y a través de la oficina me di cuenta de que había una orden de captura. Y yo creo que cuando uno nada debe, nada teme, inmediatamente tomé la determinación de presentarme el mismo día. porque creí que se trataba de una equivocación. Y mire usted ya lo que pasó. Maestro Jairo Varela, ¿qué debe tener un amigo suyo? Ay, ser honesto. Ser honesto consigo mismo y con los demás, por supuesto. Yo creo que después de eso, cualquier relación puede ser fructífera. El maestro Jairo Varela nos manifestó en aquella oportunidad que tenía un inmenso cariño por el sonero del mundo, Oscar de León. Sí, es que Oscar es parte importante de la historia de la música afrontillana y es uno de los estandartes, una de las cosas que quedarán en el recuerdo de todo el mundo. En el diálogo con el maestro Jairo Varela también le pudimos sacar un poco de sus sentimientos en el momento de componer esas canciones tan hermosas, algunas de amor, otras a la patria, otros a la cultura, en fin, al amor y al desamor. Sí, como hombre lo reconozco, he tenido fracasos en el amor y pues he tenido también ratos o años muy felices y pues los he expresado a través de una canción. Yo creo que, digamos, yo soy una persona muy emocional. Lo único que si no hago es hacer canciones por encargo, como se ha acostumbrado. Pero del resto, lo que yo siento, lo expreso y lo plasmo. En una canción lo escribo y lo comunico. Tributo al maestro Jairo Varela. Ya estamos llegando al final de este gran especial que le hemos brindado al maestro Jairo Varela. Tributo a uno de los grandes de la salsa en Colombia, nacido el 9 de diciembre de 1949 y quien falleciera un 8 de agosto del año 2012. El maestro Álvaro Cabarcas Pelusa lo consideraba realmente su amigo. Además, fue su pianista y estuvo en la segunda etapa de lo que fue el Grupo Nietzsche desde finales de los años 80. Fue una escuela muy importante para mí, el estar allí en el grupo. Porque el Grupo Nietzsche me aportó muchísimo. Jairo me aportó muchísimo como productor. También me enseñó muchas cosas como músico. Yo tengo una deuda de gratitud con él inmensa. No solamente porque me formó como músico, sino que también me enseñó muchas otras cosas. A dignificar el trabajo, a cobrar bien por el trabajo. Fueron muchas cosas las que aprendí a su lado y de verdad que tengo una deuda de gratitud con él. Me dio su estudio, me cedió su estudio para que yo grabara mi disco. Una de las canciones que no pueden faltar en ningún especial al Grupo Nietzsche y en esta oportunidad por el deceso, por la desaparición del maestro Jairo Varela Martínez es América, del cual era hincha el maestro Varela. Y un álbum que nunca pasó inadvertido del Grupo Nietzsche fue Un Alto en el Camino, del cual la canción que le da título al álbum fue un tremendo éxito. En ese compilado de canciones están los éxitos discográficos La Gallinita de los Huevos de Oro, Duele Más, El Bolero Son Sin Palabras, Ave de Paso, Las Tres Son Caribe, Somos Guerreros y la canción que le hizo a la Selección Colombia en 1993, al final de ese año, cuando nuestra Selección Colombia le ganó 5 por 0 a la de Argentina por ocasión de las eliminatorias a Estados Unidos 94. La canción es realmente conmovedora. Aquí está, en honor a la memoria del maestro Jairo de Fátima Varela Martínez. Paz en la tumba para el más grande de la salsa en Colombia. Tierra, mi tierra, la tierra de todos Colombia. El maestro Jairo Varela no se fue sin darnos una canción más. Tocando el cielo con las manos, premonitoria esta canción inclusive, nos la dejó para que reflexionemos en el amor, para que en esta tierra siga floreciendo el amor. Bueno, esta es una canción inédita que no, que muy poca gente la conoce. Se llama Estoy tocando el cielo con las manos. La letra dice, estoy tocando el cielo con las manos, he llegado al punto máximo, el ser pertenecido y ser correspondido. Hay química en los besos, nuestros gustos parecidos. Durmiendo sin pijama, no hacen falta las almohadas. ¿Para qué sirven trapos que nos quitan tiempo y ganas? Y un nido es nuestra cama, si estamos lejos nos reclama. Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo, volando con las aves que a raudas parecen naves, y en otro horario, en otro planeta, sin abismos ni escopetas. Quien dijo, son ustedes elegidos, a mi casa solo entran escogidos. Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos, lo aspiro en el ambiente, todas las noches son verano, cálidas como una hoguera te metes en mis venas, y tibia como el alba llegas, no hay un día que no llenas. Estoy tocando el cielo, caricias que en esencia llevamos a enésima potencia. De aquí, de aquí no sigue nada, solo Dios en su alborada, entre mis dedos tus cabellos, contigo vivir siempre es más bello. Me faltan las palabras, el verbo no me alcanza, lo que yo diga es poco, haces tangible mi esperanza, brindemos con un vino, hagamos de vaco la semblanza, y como en sueños de panza, sigamos remeando a Don Quijote de la Mancha. Maestro Jairo Varela, muchas gracias por su música, muchas gracias por sus canciones, por sus melodías llenas de amor, de cariño, no solamente para el prójimo, sino también para nuestras hermosas ciudades, nuestra Colombia entera, el mundo que tanto lo quiso, y esos pueblos donde su música llegó y seguirá llegando. Gracias, Dios lo tenga en su gloria. Bueno, gracias, con mucho cariño, para esa inmensa sintonía de este servidor, con mucha felicidad en sus hogares. Con gusto y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo, desde Bogotá, Colombia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.